No eres Téorne. No, no, no. A ver, este... Yo soy Bére. Bére. ¿Viste que es pelo diferente? Sí. Bueno, por lo menos en... Te acabo de poner. Este... Ándale, mejor añadirle. ¿Qué es Bére? Porque no salga esta madre. Perdón, es que vengo de las minas. Sí. Sí. Vengo de las minas. Tuve que... Ya sabes, la chamba, ¿no, hermano? Claro. Pero bueno, estudia sus órdenes. A ver, díganme. ¿Cómo estás, Salvador? Pues aquí viniendo a trabajar, ¿verdad? Pues viniendo a conseguir trabajo. Ahora sí que parte de esta profesión es cuando uno está desempleado venir a conseguir trabajo porque ya cuando uno tiene proyecto, pues niños, trabajo es un placer. Entonces venimos a reportarnos, a ver unas cosillas y bueno, saliendo de la empresa. Exacto. ¿Cómo está tu pequeñuela? Oye, ya casi toda una señorita. Pues ya, ya está grande. Va para 10 años mi princesa. De hecho, bueno, me toca esta semana tener que convivir con ella porque le tocó a su madre Santa y ahora me toca a mí en paz. Bueno, esperando, esperando tenerla ya para disfrutar estas vacaciones con ella. Oye, y qué bueno que lograste llegar a un acuerdo, ¿no? Con su mamá, de que puedas convivir con ella, de que puedas verla. Bueno, yo con ella no he llegado a ningunos acuerdos. O sea, el juez fue quien dictaminó un régimen de visitas y convivencias, una pensión y bueno, en eso fue en lo que nos basamos ambas partes. O sea, si hubiéramos llegado a un acuerdo no hubiera habido la necesidad de ir a los lados de lo familiar, ¿no? Entonces, bueno, ahí el juez hizo su trabajo, ¿no? Se tardó casi tres años, pero no lo hizo. Y bueno, él fue el que decretó una sentencia donde dictamina un régimen de visitas y convivencias y también, pues, la pensión. Y hoy por hoy, ¿cómo es la relación con Marta Juli? ¿Entonces es cordial o cada quien? Pues es una relación cordial basándose nada más en los intereses de la niña. Nos comunicamos generalmente por WhatsApp y es una relación cordial, ¿no? Ahorita creo que ya pasó el tiempo y que los dos estamos trabajando y enfocándonos en el beneficio de la niña. Digo, ya sabes que en la producción hay altas y vacas y de repente uno está desempeado, tiene empleo, pero bueno, eso es una cuestión laboral, pero una cuestión personal estamos ahí los dos trabajando en función del beneficio de nuestra bella hija. Claro. Oye, fíjate que ahorita platicábamos hace unos instantes con Arturo Carmona, quien nos relataba que él también ha tenido una bonita amistad con Patricio Cabezuz y resalta pues todas estas bondades que él tiene como ser humano, como amigo, como hermano, como hijo, como papá. Pues mira, yo lo que te puedo decir al respecto es que la gente que convivimos con él, no de hace un año, dos años, sino de más de 20 años, sabemos perfectamente quién es. Ahora sí, yo sé quién es, yo lo conozco y yo lo voy a... No, porque pues definitivamente todas las cosas que se están diciendo o que se están manejando, pues no son, no son, no son. Sabemos de repente cómo se manejan las situaciones mediáticamente y también, pues bueno, el abuso que de repente ciertas personas hacen con los derechos que las mujeres tienen, lo cual es terrible porque imagínate, hay siglos de lucha de mujeres que han logrado muchas cosas en cuestiones de derechos, no, de igualdad, de equidad. De repente hay personas que abusan de la protección que hay para destruir a la otra parte. Entonces es terrible, pero más terrible es que estén involucradas dos niñas a las cuales se les destruyó la vida. Las niñas, se les destruyó la vida. Desde hace bastante tiempo, desde que empezó toda esta situación con Patricio, tanto amigos cercanos como familia, estábamos preocupados por el bienestar mental y emocional de las niñas. Hoy día estamos preocupados por el bienestar físico, porque ya no sabemos qué iba a pasar. Ahora, de verdad, estamos todos, la gente cercana a Patricio y todos los amigos y amigas y familia, asustados porque no sabes qué iba a pasar. De verdad, las niñas, hace dos años, cuatro meses que Patricio no las ve. Hace dos años, cuatro meses que la señora no las presenta a ninguna convivencia ni a ningún examen psicológico que fueron ordenados por el juez de lo familiar. Tú que ya viviste esta parte, que ya experimentaste esta situación, los juzgados, las convivencias, ¿puedes entender la parte de Cabezud, esta frustración que él puede sentir? Pues la parte de Patricio la entiendo perfectamente y la de muchos papás y mamás, porque bueno, no es nada más una cuestión de género, es una cuestión de malos seres humanos, o de gente oscura, mala, malintencionada, egoísta, exacto, claro que lo entiendo. Mira, es muy fácil, cuando se dicta un régimen de las convivencias, es precisamente que lo hacen para que el niño o las niñas vayan a un lugar donde hay terapeutas, donde hay gente que cada que los llevan dicen, tiene esta afectación o no tiene afectación, tiene problemas con la mamá, hay una serie de reportes cada vez que uno convive con sus hijos en un centro de convivencia, por eso el juez lo ordena, ¿ok? Para saber si está diciendo la mamá la verdad o el papá. Pero si no los llevas durante dos años, cuatro meses, ¿cómo un juez va a saber cómo se encuentran las niñas o los niños? ¿Cómo? Si no vas a los más de cuatro ordenamientos que hace un juez de familia A, que vayas a exámenes psicológicos, tanto la mamá como las hijas, para saber qué está pasando, si no vas, ¿cómo el juez puede dictaminar algo? Entonces, es terrible porque salen y luego dicen, es que quiero, es que da esto, no da el otro. Pero primero lleva a las niñas, primero preséntate ante la ley. Preséntalas para que de ahí pueda avanzar esta situación que tú generaste, ni siquiera la generó Patricio. Es una situación que la generó la otra parte y no va, y no cumple con la ley, y se va y huye. O sea, entonces no entiendo de qué se trata. No sé si tuviste oportunidad de escuchar estos audios que acaban de salir a la luz donde Aurea pues tiene una conversación con Patricio y hablan de demandas y todo, que ni siquiera ella sabía qué iba a demandar, ¿no? Porque dice, está la parte A o B, ¿no? La A pues es hacerlo como, pues por la buena prácticamente, y la B pues no sé por qué te vayan a demandar mis abogados. ¿Qué opinas de estos audios? No sé si ya los escuchaste. Bueno, ese audio lo escuché hace dos años y fracción. Ese y varios audios que por ahí están. ¿Por qué? Pues porque son audios que se tienen como pruebas para en lo penal, en las denuncias, poder demostrar cuál era la intención de la señora. Yo no sé cómo registró este audio, ni tengo idea cómo salió a los medios, pero creo que lo más preocupante o lo que debería de preocuparle a la señora es lo que dice. Yo no tenía ni idea por qué iban a sus abogados a demandar. Lo que dice, porque ahí, pues bueno, ¿qué va a decir? ¿Que le doblaron la voz? ¿O que no es ella? ¿O cómo? O sea, yo creo que ella debería estar preocupada por sus acciones, ¿no? Más que por otras cosas. Ahora, como se ha llevado la situación, el procedimiento, pues está más claro quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad. Por una parte, él, cuando habla, presenta papeles, presenta documentos, a ustedes se los ha presentado, de nuestro ordenamiento, de todo lo que haya, se le ha pedido, y ella no presenta nada más que su dicho. Claro. Arturo Carmona precisamente también resaltaba, pues, el amor y la responsabilidad con el que Patricio, pues, convivía con sus hijas, ¿no? Cuando aún estaban todavía juntos, ¿no? Ese amor que existía, ¿no? Como padres y hijos. Lo mismo que te dijo él, te lo puedo decir yo. Yo tengo más de 20 años de conocer a Patricio, de soltero, cuando hubo de novio, cuando tuvo otra novia, cuando conoció a Aurea, cuando fue a papá. Mi hija convivió con sus hijas desde que nacieron. Nos íbamos a los parques, nos íbamos, si ven, por ahí, buscan en la Venezuela, tenemos fotos con todas las niñas, todas en la familia. O sea, esta nueva acusación es terrible porque además de que es falsa, porque yo conozco a Patricio, yo sé quién es, se me hace tan tonta y también las autoridades que de repente le den fuerza a una acusación tan delicada, porque además, vuelvo a lo mismo, Patricio lleva dos años, cuatro meses que no vea su cifra, ni siquiera por videollamada. ¿De dónde sale esta acusación? Y te lo dijo, bueno, te lo dijo Arturo, te lo puede decir el borrego Nava, te lo puede decir Reinaldo López, te lo puede decir Xamia Baracamonte, se lo puede decir Susana Diazaya, se lo puede decir su servidor, te lo puede decir toda la gente que conoció a San Patricio, sabemos quién es. Ella es una persona intensa, es una persona emocional, con sus niñas, era un padre amoroso, yo las cuidaba, las protegía, cuando jugaba con ellas era otro niño más, o sea, no entiendo de verdad, no entiendo. ¿Algún mensaje para Aula durante esta situación? ¿Tú qué llegaste a convivir con ella también? ¿Qué le podrías decir a Dante? Mira, yo lo único que puedo pedir o decir es que la autoridad cumpla por lo que tenga que cumplir y que lleve a las niñas, que las presente ante el juez de la familia para que le hagan los exámenes que se les tienen que hacer, para que el juez también pueda avanzar en lo que ella tanto está pidiendo que una pensión justa, porque hay un procedimiento, nada más que ella lo pida, tiene que llevarlas, tiene que ver cómo están las niñas, vuelve a lo mismo, el juez no sabe cómo son las niñas, porque nunca las ha presentado. Entonces, pues que las presente, ella manejó las cosas bajo la ley, que las presente, que cumpla con la ley nada más y la ley ya dictaminará si tiene razón la señora o si tiene razón Patricio, es lo único que se tiene que hacer.